Y de aquellos tiempos lo bailaba la orquesta Acapulco A mi amigo Eliseo Pongan atención señores lo que les voy a cantar Nuestro típico merezque como se debe bailar La pareja justo al lado dándole vuelta al galán Con aire y gentil cagando y el merengue va a empezar Y que vivan nuestras corretas canarias ¡Qué lindo! Pongan atención señores lo que les voy a cantar Nuestro típico merezque como se debe bailar La pareja justo al lado dándole vuelta al galán Con aire y gentil cagando y el merengue va a empezar Iniciando el pies y cierro la pareja contará ¡Uno, dos, tres, cuatro y cinco! El merengue va a empezar aprovecha a bailar La tambora suena ya Un pasito pa'lante Y un pasito pa'lante Y un pasito pa'lante Y un pasito pa'lante Y me gira y me giro Y me vuelvo a girar Y me gira y me giro Y me vuelvo a girar Y dame el oro Un mil por ocho Y su orquesta Faltaba eso ¡Atención! Un pasito pa'lante Y un pasito pa'lante Y un pasito pa'lante Un pasito pa'lante Y un pasito pa'lante Y me gira y me giro Y me vuelvo a girar Y me gira y me giro Y me vuelvo a girar ¡Empérezalo! ¡Esto está rico! Bueno, señoras y señores Todo el mundo conmigo Bailando como en los viejos tiempos Y dice así ¡Preparado a las parejas! Y un pasito pa'lante 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 Y me gira y me giro Y me vuelvo a girar Y me gira y me giro Y me vuelvo a girar Y ¡Esto! ¡Vaya Chicho! ¡Rómpeme el cuero!